Como verán, estamos por aquí en algún sitio, en algún lugar de una autopista por Venezuela. Hemos llegado, estamos en nuestro destino, cuatro horas de lluvia, pero bueno, es parte del paseo. La fachada principal del restaurante, arriba se puede observar la terraza, tiene estacionamiento, punto de venta, baño, servicio, secores de todo tipo, un lugar muy interesante. Ahorita muestro la carta, tienen de todo, aquí lo atienden a uno de maravilla. Ya hemos venido en otras ocasiones con los viajes en moto. Saludos por allá. Saludos, bendiciones para todos. Esta es la barra, como pueden apreciar, de verdad que el lugar es espectacular. De verdad que la zona, honestamente, es una maravilla. Es un poco retirado, no cae la menor. Saludos de Oconó, vamos a ir a Valera, vamos a pasar por la seta de Nikitao, donde está la barra de Nikitao. De ahí vamos a pasar por las mesitas, vamos a llegar a Tuñame y después a Ocon. De esa manera, dejar a Alcon y después ir a la ciudad de Valera. Vamos al hotel y a un trip, en res, y de ahí vamos a ir a almorzar al restaurante. Aquí estoy, reportando para mi Gajita, desde el Puente Agrícola. Un día maravilloso, maravilloso todo el paisaje, un 360 para que puedan apreciar esta maravilla. Y ahí yo te dije, me tomamos una vacancia y ya, me voy a ver, te diré que tú vas a dar, pero por favor. Estamos aquí haciendo un video, porque estamos estrenando a GV, a GV, a GV. ¡Suscríbete al canal! 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 de Bajajó, sería maravilloso. Esta es la carretera, hemos tenido de todo. Tierra, bancos, ríos, piedras, montañas. Ahí está, en Rí, tomándose en cigarrí. Y bueno, allá pueden apreciar los cultivos. Esa zona. Pueblo de Bajajó, a la parte superior del tubo de Bajajó. La parte superior del tubo de Bajajó. Unos de 3 metros. Unos de 3 metros. Unos de 3 metros. Club Campestre El Establo, donde vamos a almorzar, ya recién llegamos a Valera, que venimos de Boconó, 150 kilómetros, son 5 horas y un poco más, la carretera comprometida, pero lo pasamos muy bien. Y bueno, vamos a disfrutar de este momento, después ya pasamos por el hotel, que nos vamos a quedar en el Country Express, ya tenemos las habitaciones reservadas y apartadas, tiene estacionamiento privado, maletero, de todo. Gracias por ver el video. Vamos vía Valera Caracas, tenemos que ir por el lado de Inotú, hasta Aguaviva, porque el lado de Motatán está cerrado por un derrumbe, y de ahí vamos a Barquisimeto, Barquisimeto, Yaracuy, Yaracuy-San Felipe, San Felipe-Morón, Morón-Caracas. Barquisimeto, Barquisimeto, Las Vegas, San Felipe-Morón, Morón, Morón, ¡Suscríbete al canal! como te llama y cómo se llama el lugar y en donde estamos hay el palito